Hola, soy Ryan Carpenter y este podría ser realmente 60 segundos con su superintendente. ¡Feliz lunes! Es la semana de los exámenes finales, mientras nuestros estudiantes y el personal trabajan duro para terminar lo que ha sido un exitoso primer semestre de la escuela. Quiero recordarle a las familias que no hay escuela este jueves o viernes, ya que nuestro personal procesa las métricas de aprendizaje de su hijo en la clase y comienza a planificar para apoyarlos a medida que comenzamos un nuevo ciclo de aprendizaje de 18 semanas. También quiero animarles a que apoyen a sus hijos durante esta rigurosa y potencialmente estresante semana académica. Proporcionar un lugar para que su hijo estudie, ser consistente con la hora de acostarse y darles comidas nutritivas son todos los consejos profesionales que les sugiero hoy. Esta es una oportunidad importante para que nuestros hijos demuestren su competencia en cada estándar de aprendizaje antes de pasar al segundo semestre. Otra forma en la que aprecio que nuestras familias apoyen a nuestras escuelas es siguiendo los protocolos COVID-19 que tenemos establecidos. Sé que los exámenes previstos de salud y el cubrirse la cara no son siempre divertidos, pero aprecio su asociación mientras continuamos priorizando el aprendizaje en persona para los niños en esta comunidad. Muchas gracias por mirar y que tengan una gran semana. Sousa yuzona Sousa yuzona Sousa yuzon Sousa yuzona Sousa yuzona